Y buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Hoy estamos en el código postal 32835 enseñándote esta casa de tres dormitorios, un baño que se está vendiendo ahora mismo, está totalmente remodelada, está bien linda. Vamos a ver el vecindario, ahí tienes una curvita para que veas el vecindario y las otras casas de aquí. Esto está al ladito de Valencia Community College, cerca de Metro West, para los que conocen Orlando. Andamos en el Joe Mobile, vaya. El Joe Mobile me ha salido bueno muchachos. Vamos a verla por dentro. Vamos a ver, aquí tienes tu salita, mucha luz natural. Aquí, bueno, pues no sé si usar esto de comedor o de family, no sé, pero me gusta que tiene la chimenea esa ahí. Lo que veo, supuestamente una chimenea de verdad. Bueno, seguimos por acá. Aquí está la cocina, veo freezers, nevera, horno, estufa, microondas, no veo lavadora de platos, pero mira qué cocina linda. ¿Ok? Clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar y que nunca falte comida en esta alacena. Eso, está bien. Ya, en mitos, salimos para afuera. Para que veas el chisme's place, vamos a ver los dormitorios. Ajá. Aquí tienes el closet, que es closet, closet. Uno de estos es el aire acondicionado, el closet, closet. ¿Dónde está que lloví de aire acondicionado? ¿Dónde está? Ah, miren, ahora yo. Este es el closet del aire acondicionado. Miren, ahora yo. Antes que se me olvide, tienes esta puerta y tienes un garaje para meter un carro. Esto lo puedes usar de garaje o puedes coger esto y cerrarlo y hacer otro cuartito más. Y de nuevo, pide los permisos. Aquí también está donde va la lavadora y secadora y ahí está el calentador de agua. Lo bueno de este apartamentito, vamos a decir, es que tiene su entrada privada. Mira, eso si lo conviertes en dormitorio, bueno, esto a lo mejor te puedes buscar. Un estudio hoy en día amueblado, con luz, agua y todo incluido, le cobran mil dólares. Aquí tienes para lavador y secador, ¿verdad? Bueno, y vamos a ver los dormitorios. Mira. Ajá. Dormitorio número uno. Pintaron todo, está todo pintadito, los zócalos blancos, el piso se ve nuevo, eso todo se ve nuevecito, arregladito, bien chévere. Aquí tienes esta, que tiene doble ventana. Me imagino que este es el master, ¿verdad? Porque es el que tiene el cuarto más grande. Este sería el dormitorio número tres, también doble ventana. Mucha luz natural. Este es el único baño, eso solo tiene un baño. Su estrés dormitorio, un baño. ¿Ok? Eso es lo que tú crees. Y ahora vamos a ver mi parte favorita, que te va a encantar. Deja que lo vea, prepárate. Ajá. Aquí viene. Una, dos y... El chismes place. Aquí, papá. O sea, aquí tienes el chismes place. Tienes un patio bastante grande, tiene árboles. Esto, empezaron algo, no sé, aquí inventaron algo. Y como que no lo terminaron, o es que se quedó así, no sé. No pude abrir ese cuartito, o sea, no sé qué es lo que hay ahí adentro. La llave no me funcionó, pero vamos a ver el patio. Esa es tu unidad de aire acondicionado externo. El patio está acercado, o sea, si tienes perro. Esto sería una buena opción. Oye, estoy con la curiosidad de ver lo que hay ahí adentro. Y está cerrado, pero... Tienes aquí un pequeño chismes place. No sé qué fue lo que trataron de hacer ahí en el piso. No sé. A lo mejor un huerto casero, no sé. Pero mira, no hay ni una ventana que se pueda mirar para adentro, de verdad. Vamos a chequear. No hay ni una ventana. Ah, mira, y tiene un aire acondicionado, brother. Mira, tiene un aire acondicionado. No me voy a meter por ahí, pero mira. Es un cuartito aquí. Con aire acondicionado. Qué lástima que no lo pude ver por dentro. Tiene también su entrada privada acá. En teoría, si se pudiera, tendrías un cuarto donde está el garaje que puedes alquilar. Se lo conviertes en cuarto. Y aquí tienes otro cuartito más. De nuevo, hay que verlos por dentro. Hay que preguntarle al county si se lo permite. De nuevo, hay que hacer muchas gestiones. Pero, esas son las posibilidades. Estoy buscando flores para mi girasol y no las veo. Este, veo esto violeta, pero no sé qué. Bueno, para mi girasol. Ahí está. Bueno, los datos. ¿Cuánto tú crees que vale esta casa? Esto está nítido, ¿verdad que sí? Le quedó muy bien. El chisme es, please. Ajá. ¿Cuánto tú crees que vale este sitio aquí? ¿Verdad que está nítida la casita? Está totalmente remodelada. Los gabinetes se ven nuevos. El counter se ven nuevos. Vamos a ver los datos. Aquí viene el tucu, tucu, tucu. Para 431 North Observatory Drive, Orlando, Florida, 32835. Tres dormitorios, un baño, 1167 pies cuadrados o 108 metros cuadrados. No paga H.O.A. Tiene .15 acres de terreno. Este listing es de Aquanas Brown, de Blair Realty Group, Inc. Y ellos están ofreciendo esta casa en 289 mil dólares. Pago en impuesto 2.363. La puedes comprar en cash, financiamiento convencional o financiamiento FHA. Si tienes preguntas para mí, yo soy Joe Rivera. Soy realtor con Property Outlet International en Orlando, Florida. Mi número, 407-3006-318. Mi página, paraísoenorlando.com. ¿Qué buque de esta casita? Yo la encuentro nítida. El aire está funcionando. Está fresquito aquí adentro. Está bien distribuida. Ahí no sé qué hicieron. Yo personalmente quitaría esta pared, pero no sé si aguanta el techo. Hay que ver si se podría. Para hacerla como que más expandida, como que más grande. Pero ese soy yo. ¿Qué tú crees? ¿Te gusta? Si te gustan estos videos, dale like, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a este canal. Me tiro todos los días. Trato de hacer 5 videos diarios. Son un total de aproximadamente 150 videos al mes. Me quiero tirar, me quiero darle duro este mes. Este mes. Así que vamos a ver. Pero lo más que me ayudaría es que te suscribieras a mi canal. Para que así vieras todo lo que yo pongo todos los días. Si tienes preguntas, llámame 407-300-6318. Mi página. Tengo muchos recursos ahí. Paraíssonorlando.com. Todo eso se encuentra en la descripción. El último pase de mi sin aquí del patio. El chisme es place. El otro chisme es place. No sé qué. ¿Qué están tratando de hacer ahí? Como que... El patio está bastante grande. Bueno, familia. Espero que este video haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.